Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiga Yaxani Vega. Les dejaré el link de su canal para que pasen a mirar la propuesta que ella les deja. Y hemos decidido hacer un diseño en la técnica de One Stroke. Y bueno, yo lo voy a realizar en forma de sticker porque voy a realizar este diseño en mi mano dominante. Entonces voy a realizarlo de esta forma para poder decorarla sin ningún problema. Vamos aquí realizando lo que son los pétalos de la flor. Como ya les he mostrado en otras lecciones, como es el movimiento que deben de realizar. Y aquí se los dejo para que puedan mirar bien como es. Vamos a subir, terminamos en pico y bajamos redondeando los bordes. Y esa sería la forma que vamos a realizar esta flor, que es una flor realmente básica. Entonces es muy fácil, muy fácil de realizar. Vamos a realizar la siguiente de la misma forma. Las voy a hacer un poco grandes para que ustedes puedan observar. Y puedan ver bien como es exactamente el paso. Aquí ya hemos terminado y vamos a hacer lo que es el delineado con un color negro. De una manera un poco gruesa. De esta forma para que se note lo que es el pico de la flor. Vamos delineando poco a poco con este color negro y un pincel bastante finito. Vamos cargando el pincel de poquito a poco, no con mucha pintura, para no hacer un manchón. Vamos a realizar lo que es la sombra de nuestra flor con el mismo color negro. Y vamos a pasar a delinear la siguiente flor. De esta forma. Y como ven queda muy bonita a pesar de que es una flor bastante sencillita. Es una flor muy bonita. Vamos aquí terminando. Ponemos una capa de brillo superior y dejamos secar unos 15 a 20 minutos. O si gustan una media hora para después poderlo levantar sin ningún problema. Cuando ya estén secos, entonces podemos pasar a lo que es ya la decoración de nuestras uñas. Voy a comenzar con este esmalte que es de China Glaze, que es un rojo precioso. Ahí les dejo la numeración. Y este de abono. Y voy a dar unos toquecitos con esta escarcha que también es de China Glaze. De esta forma, como queriendo hacer un difuminado, en nuestras uñas que tenemos maquilladas con el color claro. Y en las rojas voy a poner sobre toda la uña esta misma escarchita. Para que se note ahí un poquito, no mucho. Y así nos queda. Ahora voy a aplicar los stickers. Los puse sobre un sello de cristal para poder acomodarlos bien y que no se nos vaya a quedar así como movido. Y lo voy a poner de una forma que ellas queden en secuencia. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Vamos aquí con el brillo para poder proteger este diseño. Y vean aquí de lo que les hablo. Que esta flor la podemos completar uniendo nuestras uñitas de esta forma. Ya les voy a mostrar aquí. ¿Ven qué linda se ve? Entonces nos queda la florcita de esta forma en secuencia. Espero que les haya gustado. No se olviden pasar por el canal de mi amiga. Les dejo un beso a todos. ¡Chao!